Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo personalizar el fondo de teclado en Huawei Pura 70 Ultra. Para esto abrimos los ajustes, bajamos y tenemos que acceder a la pestaña Sistema y Actualizaciones. Tras eso abrimos Idioma e Introducción de Texto y desde aquí pasamos a Teclado Microsoft Swift Key. Y bueno, y si podemos ver este panel, de aquí nos interesa temas. Aquí tenemos la galería de los temas ya predeterminados, preinstalados. Aquí tenemos los que hemos usado y también los preinstalados. Y aquí tenemos los personalizados que podemos crear por nosotros mismos. Y esto lo vamos a hacer. Pulsamos Inicio y vamos a añadir una foto. Y bueno, en mi caso será por ejemplo esta foto. Pulsamos Listo, tenemos que mantenerlo pulsado. Y ahora podemos seleccionar qué parte de la foto queremos usar. Aquí tenemos el ajuste de la visibilidad del fondo. Podemos por ejemplo dejarlo así. Y pulsamos Listo. Y aquí tenemos también la opción de bordes de teclas que podemos activar y desactivar. Y bueno, y si nos gusta pulsamos aquí Guardar. Y podemos abrir el teclado aquí y ya podemos verlo. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.